Teresita Pa' decirte lo mucho que te amo Teresita vas a dispensar Yo te traigo este ramo de flores Que en el campo me las encontré Son bonitas de muchos honores Con tus besos las perfumaré Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me quiero casar Música Teresita te doy mi palabra Que mañana regreso por ti Música Teresita te traigo en el alma Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Música Tus caricias me roban la calma Yo contigo me quiero casar Música 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 Música